Hay como un cierre aquí para las monedas. Se ve bien padre. Como bolsa. Ah, sí es cierto. Y ya de mochila. 65. Esta tiene también su monederito. Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video. Que como ya lo vieron en el título, estamos una vez más en WK. La tienda donde pueden encontrar cartera, mochila, bolsa, pechera, mariconera. Tienen un montón de cosas bien bonitas y siempre tienen modelos nuevos, diferentes y que solamente aquí pueden encontrar. Ya saben que todos los datos de la tienda se los dejo aquí abajita en la caja de información. Solamente le tienen que dar a los puntitos suspensivos que dice más para que despliegue todos sus datos. Dirección, teléfono, porque ellos hacen envíos forales a toda la república sin mínimo de compra. Pero sí se les recomienda que hagan un pedido de unos $1,500, más o menos $2,000 pesos para que convenga el envío. Porque si no, pues les va a salir más caro. Si tú vienes a la Ciudad de México a comprar, puedes comprar desde una pieza, pero el mayor es a partir de tres de toda la tienda. También están todas mis redes sociales para que me sigan. Ya saben que yo soy activa por todos lados. Todos los días les subo TikTok, Facebook, Instagram. Si quieren estar al pendiente de todos los videos nuevos que vamos a tener todos los días, váyanse a seguirme a mis redes sociales. Y preparen sus capturas de pantalla, mi niña. Preparen sus deditos, preparen su hojita con su pluma para que hagan su lista de deseos cuando vengan a WK. Vamos a empezar con este videito. Sí, niñas, así es como se mira WK desde afuera. Estamos en la calle Aztecas número 4, en el centro de la Ciudad de México. Ya saben que en esta calle venden mucho ropita, venden bolsas, venden ropita de esta que es de importación. Y bueno, vamos a hacer el recorrido de este lado. El día de hoy nos va a apoyar Abraham con los precios de todos los productos que tienen aquí. Y antes de empezar, Abraham, platicanos el horario. ¿En qué horario nos podemos encontrar? El horario es de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde. Ajá, domingo no abre. Domingo no abrimos. Ok, es el día de descanso, ¿verdad? Sí. Ok, y vamos a empezar por este lado porque tienen muchísimas cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Como estas. Estas yo no las había visto. Esa es bolsa para de mano y te la puedes colgar. ¿Y esta qué precio tiene? En 90 pesos. 90 pesos, disculpen que desenfocó. ¿Y esa de conejita es el mismo precio? Igualmente. 90 pesos. Allá arriba tienen las mochilas que ya son un clásico aquí en WK, ¿verdad? Sí. Estas, ¿qué precio tienen? En 100 pesos todas las de arriba en 100 pesos. También esa de conejito, bien bonita. Sí. Cualquier mochila de allá arriba está en 100 pesos. Vean, son modelitos que ya los hemos grabado en otros videos, pero si ustedes son nuevas en el canal, ya saben que, bueno, aquí pueden encontrar todas estas mochilitas bien bonitas. Y de este lado tienes como bolsa de mano, ¿verdad? Sí, esas son con cadena. Ajá. Y de 110. 110, pero vean, están súper bonitas. Toda esta bolsita diferente que se ve como si fuera una bolsa bien cara, pero están en 110 pesitos. Y estas de acá son back pack. Sí, esas mochilitas en 90 pesos. 90, y vean, es como tipo Gucci. Vean, bien bonitas. Peacita y de diferentes colores. 90, ¿verdad? 90 pesos. Y esta de acá, que es como un maletín. Esa trae tres piezas aparte. Ah, sí. En 140. ¿Nos puedes enseñar las tres piezas? Vean, se ve como un maletín. Ah. O sea, esta es como una bolsita de mano. Ajá. Trae para que cuelgue su asa. Y esa es una mariconera. Sí, y un monedero. Ay, trae monederito muy práctico todo. ¿En cuánto está? En 140. ¿Y tienes diferentes colores? No, ya no. Me quedan en este color. Nada más en esta. Ok. ¿Y la de al lado, que es un poquitito más grande? En 135. ¿Esa solo es una pieza? Sí. Ok, es más grandecita. ¿De este lado qué tiene? Está redondita. Esa es como bolsita. ¿Y esta en cuánto? En 65. ¿Es única pieza? ¿O tiene más? No, sí, de esa es varios colores. Varios colores. Ok. ¿Y esta de acá qué se parece a la que yo traigo? Esa es 105. ¡Guau! Esta tiene también su monederito. Tiene tres bolsitas para que separen. Siempre les he dicho que separen sus dineros para que cuando abran, no sé, y no se vea todo el dinero. Vean, está también muy práctica esta. ¿Y también tienen más colores de esta? De esa sí, sí hay varios colores. Ah, mira, como esta, ¿verdad? Ajá, en roja, en verde. Ah, esta es verde. En negra. Ok. ¿Y esta de acá arriba? En 75 es el mochilita igual. Mochilita también, porque no les estorbe. ¿Y ese como tamborcito de ahí? Es en 100. ¿Y también tienes color? Pero únicamente ya en color vino. ¿Vino? Ajá. ¿Y azul? Sí, es azul. Ok. O sea, esa es la última azul que se da. Y la vino es como la de arriba. Exacto. ¿Y esta de acá? Es en 125. Mochila. Esa sí hay varios colores. Ah, son estas, ¿no? La azul, negra. Morada. Ok. En verde. ¿Y esta de acá? Ah, estas son como de hombre, ¿no? Estas son para hombre. ¿En cuánto están? 95 y 90 pesos. 95 y 90. Y esta gris es igual que la de 90, ¿verdad? ¿Y esta de allá? Estas en, esas tres en 95. Hay varios colores. 90. Ah, está bien padre. Está como verde. Ese es como tipo piel, ¿no? Exacto. Ok. Y acá tienes pechera de caballero. Ok. ¿Esta es en cuánto? En 85. Igual hay colores. Ese es un canguro grande. Ah, canguro. Y se puede colgar como pechera. Y esa, ¿y esa en cuánto? Ese 85. 85. ¿Y la de arriba sí es pechera? Pechera. Sí. Esas dos, esas tres, sí. ¿Esta es tres? ¿Y en cuánto está? Esta trae candado para... La negra. Ah, mire. ¿Y esa en cuánto? Esa 115. 115. ¿Y las de arriba? 85. Toda esta es de caballero, veo. Sí. También son pecheras, ¿verdad? Pecheras dos. ¿En cuánto a esas? Estas dos en 95. Ajá. 85. 95. Esta 80. Esta 75. La chiquita. Ah, es una mini pecherita. Es como para el celular nada más, ¿no? Y las llaves y el dinero. Ok. ¿Y esta es una cangurera o qué es? No, esta es como guandolera. Mira. Sí. Ah. Oye, esa está bien padre. Y es brillosa. Esta me gusta hasta para mí. Porque es ruda. ¿Y esa en cuánto? Esta 90. 90 pesos. ¿Y tienes colores? Sí, esa sí hay colores. Ok. Estas de acá, estas dos son pierneras, ¿no? ¿Y esa en cuánto? 85. Ok. Y la de arriba es pechera en la 25. Esa está grandota de este lado. Ah, pues son las mismas, ¿no, verdad? No. No, esta es diferente. Esta es diferente. Estas azul y roja. Esta es mochila y se hace pechera en 110. 110. ¿Y estas de abajo? Estas son de seguridad, ¿no? Igual a la de seguridad en 100 pesos. 100 pesos. ¿Y estas de acá? Es tipo piel, 65. 65. ¿Y la de arriba? La de arriba es como esa, pero más chiquita en 85. 85. Oye, ¿y esta chiquitita también es? En 45. ¿Bandolera, no? No, es igual como pechera chiquita. Ay, qué bonita. Muy práctica también. Sí, porque es rosita. ¿En cuánto esa? 45. 45. ¿Y esta sí es cangurera? Ese es canguro. Repelente al agua. Oh, 60. Y hay colores también. Esta es mochilita. Y es del mismo material. Ah, esa es de arriba. ¿Y esta es cangurera? Canguro igual grande. Igual se puede colgar de techo. Ok. Estas de acá son bolsitas de mano. ¿Esta en cuánto? Con correa también. En 2.10. 2.10 cualquiera. Y esta es como dura, no pierde la forma, ¿verdad? Sí, no. Ok. ¿Y esta? 2.10 igual. Esta está bien bonita. Parece como de señora de sociedad, vean. Qué bonita. Ok, ¿de este lado qué tienes? Veo que tienes mucha cartera ahora, ¿no? Acá de WK. Como en latín. De su marca. ¿Y esta en cuánto? 65. 65. Ay, qué bonita. 65. 65 era para los regalos del 14 de febrero. Se vengan a surtir. ¿Esta de aquí? 80, mira. Ah, se cuelga. Ah, trae su corredita larga, qué bonita. Ay, qué bonita está esa. ¿80? 80. Wow, qué práctica. Porque tiene monederito y tiene cartera. Para el celular. Ajá. ¿Y esta la tienes en más colores? Sí. De todos estos modelos hay 6 colores o 5 colores. Y por docena baja el precio. Pero sí, la docena tiene que ser del mismo modelo, ¿verdad? Del mismo modelo. Del mismo modelo, ok. Acá tienes más. Mucha cartera, ¿verdad? Sí. Con doble cierre. También es WK esta. Trae el cierrecito ahí para el monedero. Ok. ¿85? Está 65. Ah, 65. Oye, ¿y esa rojita que tiene ahí como muñequera? Esa es muñequera. El 60. Ah. Ah, también tiene un cierrecito ahí separador ahí. De todas, 6 colores. Sí. No, de esta es nomás roja y negra. Y negra. Vean. ¿Ese es monederito? Sí. ¿Es en cuánto? En 40. Ok, 40 pesos. Por docena baja, ¿verdad? Por docena. Todo por docena baja. Sí. A ver, ¿qué tienes por allá? Esas bolsitas que se ven muy monas. Oh. 75. Qué bonita con su cadenita. Tiene su segurito aquí, vean. Y son varios colores también. Y les cabe bastantito, ¿eh? Se pueden meter ahí su monedero, el teléfono, las llaves, el dinero. Y ya se la cuelgan. Y hay varios colores. En café, en rosita, en negro. Ok. ¿Y esta? Es igual como... Como la rosita, ¿no? Así. Súper práctica. También. Ok. Ah, vean este. Muy ad hoc a la temporada del 14 de febrero. ¿Esta es carterita? Sí. Es carterita y se abren tres. Oh, qué práctica. Para traer las tarjetas. Y los billetes ahí. ¿Esta en cuánto? Esa en 40. 40. 35 por dos. Y acá hay más cartera. Mucha cartera, mucho monedero. Porque aquí es de lo que más piden, ¿no? Ah, también bien práctica. Y se hace larga o cortita, ¿no? Sí, se hace larga o cortita. Bien. Con dos cierrecitos para guardar. En un lado el celular y en el otro lado ya tus pertenencias más preciadas. Y esta es otra, esta es parecida, ¿no? Todas estas son de mismo precio. No, esta es 70 y esta es 65. Ah, ok. 65. Ah, tiene cierre aparte. Ok. 65 y por docena 63. 65. Vean los colores. Muy bonita. Esta es otra carterita que también se va a ver. Igual en 3. 45. Para quien no quiera con corazón. Ok. 45, 40 por docena. ¿Y esta de muñequera? Este es único color. Ah, solo rosita. Sí. ¿Y su precio? 40. 40. Acá arriba, ¿qué tiene? ¿Esta es cartera? O sea, son carteras, pero son únicos colores. Ah, para las tarjetas. ¿Esta en cuánto? 45 todas las tarjetas. También, todas. Oye, veo que también tienes más mochila arriba. Wow, tienen muchas cosas nuevas desde la última vez que grabamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo estas de allá? ¿En cuánto están? De ahí están 170. Está bien bonita esta. Entonces te la puedes colgar así como bolsa. Ah, sí es cierto. Y ya de mochila. Wow, qué práctica esta, esta. ¿160? 170. 170. Y vean, allá hay el café azul, es como azúcar negro, ¿no? Como azúcar negro y rosa. Y allá tienen mochilota gigante. ¿Para hombre o unisexta? ¿Esas en cuánto están? Estas dos en 165. Ok. Esta es de acá en 90 pesos. Ajá. La de la orilla en 100, 160 y 150 como salió. 150 la negra. Y acá hay más. La de la orilla en 180. Ah, sí. La maletita en 125. Ajá. Y la del personaje en 150. Y esta que trae tres piezas también en 135. Ajá. Oye, y como esa de personajes, ¿la tienes en más personajes o es la de Mickey? No, solamente en Mickey. ¿Y un color? Sí. Ok. Muy bien. Acá hay más mochila. Esta es como tipo coreana, ¿no? Le llaman. Sí. ¿Esta es en cuánto? En 150. ¿Cualquiera? Cualquier de estas. Vean. 150. Ah, y esta del moño es como pañalera, ¿no? Sí. También es de 150. Pero solamente en roja. 140. 140. Ah, ¿esa es nueva? Sí, es nueva. Vean, qué bonita está. Trae un osito. ¿Esta en cuánto? Esta en 165. Oye, ¿y también trae correa para que la uses como bolsa? Sí, sí, también trae. ¡Guau! Está bien bonita. 160. 165. 165, ok. ¿Y son esos colores? De esa hay en rosa, en café, negra, vino, azul. ¿Y la de abajo es diferente? Igual trae tres piezas. Bueno, esa trae tres piezas. 140. 140. Y la de acá trae también como una bolsita, ¿no? ¿Están cuánto? 140 también. 140. ¿Y la de arriba? 135. 150 las más grandes. Ajá, las de hasta arriba. Y las de piel, como tipo piel, 180. 180. ¡Guau! Esas también son como unicex, ¿no? Sí, también unicex. Sí. Oye, y así tienes la mucha cartera. Que es temporada que se vende mucho la cartera, ¿no? Sí, todo el año se vende. Todo el año se vende porque para el 14 de febrero, para el día del padre, para los cumpleaños. ¿Qué precio tienen sus carteras? Todas en 40 pesos. ¿Y por docena? Por docena baja 2 pesos. O sea, quedan 38 por docena. Igual por caja baja a 35. ¿Y cuántas piezas? 240 pesos. ¿Y me puedo llevar surtida a la casa? Sí, surtida. Hay con cierre, con broche. Sí, todas son diferentes, ¿verdad? Miren, no hay pierde, es el mismo precio. Con cierre. Y se ven bien bonitas. Oye, ¿y me la vendes con todo y la cosita? Sí. Vean. Igual hay triples. ¿Cómo? 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 ¿Y es el mismo precio? Sí, mismo precio todas. Con tarjetero. Ah, eso está bien padre. ¿Y esta? Ah, este también es con tarjetero, ¿verdad? Esa es más ancha, sí. Más anchas que soledad. Ah, sí. ¿40 pesos de mayoreo? ¿O bien 38 por caja? ¿O bien 38 por caja? Únicamente... ¿Sí, 38 por caja? 35 por caja. Miren. Miren. Y hay de todos los colores que a los hombres les gustan. Café, camel negro, chocolate. Hay un montón de modelos. Y aquí afuera hay unas ofertas. Ah, tienen ofertas. Eso nos encanta. 40. 40 todo lo de aquí. Ajá. Y 35 las de un cierre. Oh, súper bien. Para que ustedes dupliquen aquí su dinero. Ya saben que a todas nos encantan las ofertas, mis niños. Y estas en 60. Ah, es como mariconera, ¿no? Sí, es una bolsita. Qué bonita. ¿Desde una pieza ese es el precio? Este no, igual tres piezas de mayoreo. Ok. Si en una pieza sube 10 pesos. 10 pesos. ¿Cualquiera? Sí, cualquier. Una pieza sube 10 pesos. Tres de mayoreo. Ok. Y aquí estos cangú. ¿Este es en cuánto? 50. Estos de aquí. 50 la sangurera WK. Muy bien. Y cosas para aquí. ¿También les dan una oferta? No, eso es en 15 pesos. Hay globos. Ok. Muy bien. Que eso ahorita como que se está vendiendo mucho, ¿no? Para los cumpleaños y todo esto. ¿15 pesos? Sí. Y aquí globos de 25, de 20. Les perdí su cumpleaños. Oye, y si yo te contacto por WhatsApp, ¿me mandas foto de lo que tienes? Ahí está el catálogo. Ah, está el catálogo. Wow. Pues les voy a dejar el dato, ya saben, de WK, que es una tienda súper confiable. Nosotros les grabamos ya desde hace algún tiempo. Y bueno, mis niñas, con eso terminamos el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Principalmente que sea muchísima utilidad. Si llegaron hasta aquí, por favor déjenme el emoji de un búho. Porque como que esas mochilas me recuerdan a un búho, no sé por qué. Yo creo por los ojos, no sé. ¿Verdad? Pero déjenme el emoji de un búho. Ah, gracias. Miren, aquí a Bram nos prestó una tarjetita para que ustedes le hagan capturita de pantalla con la dirección y... Atrás, ese número, es para el WhatsApp, el primerito. El primero es de WhatsApp, que es donde está el catálogo. Ok. ¿Y el de abajo también los pueden contactar? También sí. Ok. Para que ustedes chequen lo que tienen en el catálogo. Ahí está, para que ustedes los contacten. De todas formas, vengan con su capturita de pantalla para que vean que estos videos funcionan y cada que tengan cositas nuevas nos inviten a grabar. Las quiero mucho. Nos vemos mañanita en un nuevo video. Muchas gracias a Bram por ayudarnos a grabar este video. Aquí. Nos vemos. Bye, bye.